Hola, gente del Darién, comunidades negras e indígenas. Los invitamos para que el 2021 tengamos una temporada seca sin incendios forestales. Nos unamos las comunidades, los municipios, las entidades, la policía y el ejército para proteger nuestros bosques. El año pasado logramos disminuir un 91% este fenómeno. El objetivo es un Darién sin quema. ¡Súmate! ¡Súmate!